Bienvenidos a Caliente Casino, yo soy Mitch Pérez y hoy exploraremos la independencia de México y el papel del juego de apuestas en esa época histórica. En 1810, México inició su lucha por la independencia del dominio español. Liderados por figuras como Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, los insurgentes se enfrentaron a un poderoso imperio en una batalla por libertad y justicia. Durante la época colonial, el juego de apuestas era una actividad común entre la élite española y criolla en México. Salones de juego en ciudades como Ciudad de México y Querétaro eran populares, donde se jugaban cartas, dados y ruletas reflejando la influencia española. El juego de apuestas también tuvo un rol en el movimiento independista. Los conspiradores se reunían en salones de juego para planificar acciones y recaudar fondos para la causa. Las apuestas no solo eran un entretenimiento, sino también una fuente crucial de financiamiento para la lucha. Así, el juego de apuestas formó parte del contexto histórico de nuestra independencia. Hoy en Caliente Casino honramos esa tradición de entretenimiento y emoción. Ven y sé parte de la historia, te esperamos. Suscríbete a nuestro canal para más contenido emocionante y síguenos en redes sociales. Gracias.